Padre eterno, Padre de amor y de misericordia, envíe tu bendición sobre la familia, para que cada día haya más y más perdón, amor y unidad. Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, amor y de misericordia. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, las familias amén, bendecido Señor y la mía también. Bendecido Señor, las familias amén, bendecido Señor y la mía también. Bendecido Señor, las familias amén, bendecido Señor y la mía también. Bendecido Señor, las familias amén, bendecido Señor y la mía también. Familia celebre el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén 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 Gracias.